Como te estoy queriendo mujer Mucha yo estoy sufriendo por ti, no sé qué pasa Debe que te alejaste de mí, no sé qué tengo Por ahí esa tristeza me mata, mi consentida Ven prontito a mí que te estoy queriendo, mi prenda querida Para que mi alma estando a tu lado pueda ser feliz Y dice Estoy queriendo, tú bien lo sabes Ey, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes mamá Estoy queriendo, tú bien lo sabes Ey, sabes que sufro, sabes que sufro por ti Estoy queriendo, tú bien lo sabes Carabán, carabán con Chévere, camina como Chévere y va con su madre Estoy queriendo, tú bien lo sabes Juega, bullón Oye Oye Oye, oye Gilberto Y ahora, vamos al amor Y ahora, vamos al amor Estoy queriendo, tú bien lo sabes Estoy queriendo, tú bien lo sabes Sabe que sufro, sabe que sufro por ti Estoy queriendo, tú bien lo sabes Carabán, carabán con Chévere, camina como Chévere y va con su madre Estoy queriendo, tú bien lo sabes Te armonía, carabán con Chévere y va con su madre Y ahora, vamos al amor Y ahora, vamos al amor